El sol se hizo para el día, la luna para la noche Tus labios para mis labios, te quiero, cuando te quiero Mi amor es sincero, es veneno El aire va a respirar, las nubes para que llueva Mis manos para tu tarde, te quiero, cuando te quiero Mi amor es sincero, es veneno Porque en realidad es nada importa, cuando te quiero Mi amor es sincero, es veneno 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 El aire va a respirar, las nubes para que llueva Mi amor es sincero Mi amor es sincero Lo venía a las comunidades a la hora que estén en la institución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!